Hablando de eso y de la cuestión de las mujeres y todo eso, que es una locura total. Oye, y aprovechando eso que sacaste ese tema ahí de momento, y yo me enojo a veces y se enojan conmigo, pero yo las tiro por ahí, mira, por el centro del plato cuando dicen que yo veo tipos que se sientan a hablar de vosotros y denigran las mujeres y estas cosas que los he criticado por ahí. Se sientan a hablar de todo un poco y el tema principal es darse cuatro palos y denigrar la mujer, pero al mismo tiempo también esta muchacha, Yocasta Valle, pongo esa foto en pantalla, esta muchacha hizo un Anderson, un gran combate que nosotros mismos decíamos. Tremendo, 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 lo complicado que iba a ser ante ella el más pequeño que esa muchacha Evelyn, que me recuerdo que en el primer round, este Anderson de ese combate, tú me dijiste por WhatsApp, DH se ve grande, es complicada, que es cierto. Y el ajuste que hizo Yocasta Valle durante el encuentro para dominar, que la dominó para mí ampliamente, para otro cerrado, pero la cuestión fue que dominó. Oye, fue increíble la trayectoria de esta muchacha, la historia de esta muchacha, ¿verdad? Que es una historia, una historia grande, pero buena en el boxeo femenino, que nos ha dado grandes peleas. Ha sido tres veces campeona del mundo en dos divisiones diferentes. Conquistó campeonatos unificados este pasado sábado en 108 libras, siendo campeona unificada de las 105 libras. En 105, exactamente. Su única derrota es contra Naoko Fujioka, que esa muchacha perdió con Marlene Esparza y es la peleadora más condecorada femenina de todos los tiempos. La más condecorada es ella, no es Clarissa Shields, es esta señora que peleó a los 45, 46 años con Marlene Esparza. Yo la vi ganar o la vi empatar como mucho, ¿verdad? Yo también vi esa pelea. Fue una pelea, un descaro en Texas, ¿verdad? Y entonces vemos a Yocasta Valle, que su única derrota es ante esa señora años atrás, años atrás, que ahí fue este, 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 eso. Y después perdió con una alemana en Alemania, que es una alemana que no sale de Alemania, que también la misma circunstancia ya fue a Alemania a tratar de ganar a esa muchacha. Para mí se la ganó. Yo vi la pelea repetida en YouTube, porque yo dije, déjame verla. Y esa muchacha, pues lo mismo, una decisión localista, no importa. Yocasta se ha levantado, ahora es campeón unificado en los dos pesos. Tiene dos correas en cada peso. Y ahora yo espero que Golden Boy la eche con Marlene Esparza, ¿verdad? En la división más arriba, en 112, donde Cenecia Estrada ya se la ganó, porque sabemos que Cenecia Estrada está en top round. No creo que puedan hacerse esa pelea ahora mismo, pero ellos tienen a Marlene Esparza y Marlene Esparza, ojalá, hay que rezar, que no se la echen en Texas a Yocasta Valle. Que por lo menos saquen a Marlene Esparza de Texas, porque en Texas a Marlene Esparza lo que han hecho es, oye, ha ganado todas esas peleas cerradas que es complicado. Aquí hay una pregunta, ¿no? A partir de lo que vimos de Yacosta Valle. O sea, lo primero que tenemos que decir es que gran ejecución, yo creo que gran ejecución, aguantó el temporal de los dos primeros rounds y después logró tomar el control y ganó, y ganó bien. Eso hay que dejarlo claro. Como tú bien decías, captura los títulos que tenía la Argentina en la 108 libras. Ahora, la Organización Mundial de Boxeo le ofreció esta pelea contra la Argentina, pero diciéndole que después del desenlace, si ganaba, tenía que tomar partido, ¿qué iba a hacer? Y esto ya sucedió. Tiene 10 días Yacosta Valle para decidir qué va a hacer. O sea, si va a permanecer en 108 libras o si se va a 105, donde es campeona también de la FIP y la Organización Mundial de Boxeo para pelear contra Ceniza Estrada. Por ahí uno puede ver a Kim Clavel en la 108 libras, campeona del Consejo Mundial de Boxeo, está la campeona de la Asociación Mundial de Boxeo, 108 libras. Pudiéramos ver una pelea de unificación, pero al final del día, al parecer, el dinero está del lado de la pelea con Ceniza Estrada. Y entonces, esa es la disyuntiva ahora, ¿no? ¿Qué va a hacer Yacosta Valle? O sea, ¿va a buscar la pelea contra Kim Clavel en 108 libras o contra la otra peleadora que es campeona de la Asociación Mundial de Boxeo? O se va a quedar en 105 libras buscando esa pelea por más dinero contra Ceniza Estrada. A mí me parece que sin lugar a dudas, la pelea con Ceniza Estrada es de más dinero, pero tú como alguien que eres un conocedor del boxeo femenino, ¿qué piensas puede hacer el siguiente paso de Yacosta Valle? La pelea con Ceniza Estrada es la que es. Ahora, ¿cuánto la marinen? Pues es lo que tenemos que ver, porque estas muchachas pueden pelear en cualquier peso. Ceniza Estrada se ganó a Marlin Esparza, que es la única derrota que tiene Esparza, en 112. Sí, papi, pero te digo, si pueden pelear en cualquier peso, pero te pregunto, o sea, para ti, ¿qué es lo que viene? Para mí, yo creo que se está cuadrando ir con Marlin Esparza, porque en el boxeo femenino tienen que pelear con las mejores como UFC, no hay de otra. Y para mí, Golden Boy tiene que por obligación echar a estas dos muchachas y más con la popularidad que está cogiendo Yacosta Valle, que se ha vuelto popular en las redes. Y por lo menos en esta última semana, en esta última semana, esa muchacha barrió. Marlin Esparza ha hecho un gran trabajo, ella también, ella sabe lo que está haciendo, ella sabe lo que está vendiendo para los puercos estos que en las redes que yo puse esta foto porque yo quería poner la foto que vemos entre baños esa muchacha, todos estos puercos que lo que han hecho es hacer unos comentarios increíbles de mente machista, de verdad, a una muchacha que se está fajando para hacer su dinero, pues, oye, pero su popularidad.